Realmente la semiótica es una ciencia que tiene ciertos niveles de complejidad en tanto lo que estudia, como todos ustedes seguramente conocen, es el tema de la relación de los signos en los espacios sociales. Oyendo a los profesores anteriores, prácticamente hay una muy estrecha relación entre lo que la profesora decía, la narradora decía, de la programación neurolingüística y lo que Claudio también ha apuntado. Nos dedicamos a ver cómo realmente un tema tan complejo como este podía servir a los narradores a los efectos de que, a lo que yo considero que es el producto final de la narración, que es esa construcción simbólica, pueda verdaderamente impactar en los planos estéticos a ese público que está sentado. En definitiva, todo lo que hacemos o todo lo que hacen los narradores tiene un fin último. Es decir, hay un concepto teleológico en este sentido. Y es que las personas se emocionen y es que las personas sencillamente vivan una experiencia. Y esa experiencia se puede ver desde muchos ángulos y desde muchos puntos de vista. Esto nos trae a nosotros la primera incógnita. Es decir, ¿es acaso la narración un acto sencillamente, digamos, espontáneo por parte de quien realmente debe hacer la presentación artística? Yo diría que no. Yo diría que el narrador tiene una responsabilidad muy profunda y muy amplia. Y en estos momentos en que la narración se ha ido extendiendo planetariamente, pues sencillamente hay que echarle mano a un grupo de ciencias y un grupo de herramientas que lo que permiten es cualificar el discurso. Esto me permite ver que tanto el narrador como el espectador están inmersos en algo que se llama la realidad sociocultural del hombre. Es decir, hay códigos que se comparten a los efectos de que en el acto de la percepción sencillamente se pueda decodificar y pueda entenderse lo que Claudio ha explicado, etc. Pero no basta con la palabra. Es decir, el narrador y el espectador, es decir, el público, ahí se establece una relación que en semiótica se llama texto artístico. Y es que cuando se comparte la historia es desde el punto de vista del constructo artístico que se está haciendo. Es decir, la construcción artística. Recuerden que en la misma medida en que tanto el narrador está hablando, hay un hecho que se llama la co-creación, que es sencillamente que el espectador está tratando de construir lo mismo que el narrador está haciendo. Por lo tanto, ese universo simbólico que tiene todas sus normas y sus leyes, en lo que se llama la estructura artística, habría que pensarlo en el mismo momento en que se está planeando lo que se va a hacer. Yo oigo a Claudio cuando habla de todo esto y es prácticamente lo mismo que yo voy a decir, pero desde otro punto de vista. Es decir, ¿qué valor puede tener la distancia prosémica en relación del narrador con el público? Teniendo en cuenta que sencillamente el público, independientemente de que está buscando una experiencia, tiene su propia burbuja. Todo el mundo lo sabe. Y en la misma medida en que yo me acerco, puedo en un momento determinado inconscientemente agredir al público. Fíjense. Y hay un contrasentido. Por lo tanto, el narrador tiene que tener una conciencia clara de un par categorial, que sencillamente es el espacio y el tiempo. Ahora, se habla mucho y se dice por ahí, hay mucha polémica en relación de si el acto de la narración es porque realmente la palabra tiene un valor absoluto. Yo discrepo totalmente de eso. Empecé diciendo que para mí lo más importante en estos tiempos es la experiencia que el espectador puede hacerse de un arte tan novedoso y tan complejo como la narración. Por lo tanto, si estoy hablando de este tipo de cosas, los narradores tienen que tener en cuenta algo que en el argos semiótico se llaman isotopías. Y para seguir las huellas de Claudio voy a poner el ejemplo. Usted puede tener un puente y el puente puede tener mil columnas. Entonces, realmente el puente sería más sólido con las mil columnas. Pero yo le puedo quitar al puente, le puedo quitar 995 columnas y tal vez el puente se quede con cinco columnas y resista el mismo peso. Usted pone un ejemplo extremo, como es natural. Eso lo que me está diciendo es que esa estructura ausente a la cual Humberto Eco se refirió en su momento es sencillamente lo que soporta en la historia, soporta la construcción artística de la historia y permite la flexibilidad de la historia de acuerdo a los escenarios en que el narrador se va a presentar. De ahí entonces partimos al otro lugar. ¿Cuál sería el peso específico que dentro de la historia podrían tener otros elementos? Ya dije la distancia prosémica, pero bueno, también puedo hablar de los acentos, puedo hablar de los énfasis. Al final, toda estructura tiene un concepto básico que es el ritmo. Es decir, si al ritmo de lo que se está haciendo se cae, la percepción del individuo, es decir, la gestalt que él puede estar de cara a ella, pues sencillamente se cae también. Recuerden que yo dije que hay un acto de co-creación. Él viaja con ustedes en sentido inverso. Si la historia se cae, la percepción se hereda. Y entonces, por lo tanto, ahí hay una responsabilidad. Al final, lo que se establece es un nexo de comunicación con sus complejidades. Rossi Landi decía, un teórico de la narración, decía que el hombre, por eso yo oyendo la conferencia de la profesora me motivaba mucho en el sentido, porque quiera o no, el hombre está inmerso en algo que se llama una programación cultural. Y ella ponía ejemplo, y yo puedo decir que el hombre está programado culturalmente. Es decir, la vida, los modos de producción, las relaciones de producción y muchos elementos más hacen que el hombre se mueva en un espacio programado, programado y cuya expresión son los sistemas sígnicos. Es decir, esos sistemas sígnicos que nos dan las claves a nosotros para poder interpretar la vida, imagínense eso en el contexto de una relación artístico con el espectador. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Al final, yo no voy a extenderme más, estoy en tiempo. Estoy en tiempo. Ya. Al final, ese narrador se mueve en varios círculos semióticos. El primer círculo es el círculo conceptual y contextual. Es decir, ahí, si me preguntas a mí, lo más importante es el referente, es decir, la historia, el texto o los textos que se van a seleccionar y la representación imaginaria del narrador, ahí donde está el arte. Es decir, cómo lo ve en su mente, cómo lo puede estructurar en su mente. Y esa representación imaginaria se convierte, luego de todo ese arduo trabajo, se convierte en discurso o secuencia del discurso artístico. Es decir, primer paso, el discurso, y segundo, la secuencia del discurso artístico, que es lo que mucha gente por ahí llama el texto espectacular. ¿Verdad? La relación entre el texto literario, narrativo y el texto espectacular sencillamente es el discurso o la secuencia del discurso artístico. En el segundo círculo semiótico del narrador, bueno, este es el círculo, uno de los círculos más importantes, es el círculo ya de la producción. Es decir, aquí es donde hay una estrecha relación entre el concepto estético del narrador, es decir, su posición estética y la manera de construir, echándole mano a un conjunto importante de herramientas que son, en última instancia, las que conforman la estructura. Estoy hablando del ritmo, estoy hablando de las texturas, estoy hablando de las distancias, estoy hablando del sentido, del reforzamiento del sentido a través de los elementos de la escena, las luces, las escenografías, en fin, todo este tipo de cosas lo que hace en la historia es reforzar el sentido, porque el narrador es un productor de sentidos y es un productor de significados que los capta el receptor. Entonces, este círculo es muy complicado, porque aquí es donde se hace el texto artístico, aquí es donde se construye la obra. Y posteriormente está el círculo que no deja de ser muy importante también, es decir, aquí no hay un orden axiológico en este sentido, sino sencillamente que hay una estrecha relación y es la comunicación. ¿Cómo se establece entonces el nexo de la comunicación? Si el narrador, en su proceso de representación artística y en su proceso de producción, llega a construir un texto, una obra, pensando no solamente en él, sino pensando en la universalidad de la percepción del público, yo diría que tiene casi un 60% de la batalla ganada. Porque en su mente, a partir de valores universales, lo que está construyendo es una experiencia. Y puede jugar con la experiencia. ¿Por qué no? Porque sencillamente, recuerden, como la profesora había dicho, en la programación neurolingüística hay toda una serie de gamas de actitudes, de comportamiento y de emociones en el público, y uno lo que tiende a buscar es sencillamente esa empatía entre el público y la historia que se está contando. Por lo tanto, esa es la experiencia. Eso es lo que el narrador debe buscar. Esta relación, como decía al inicio, es lo que se constituye entonces como el universo semiótico de la narración. Fíjense que estamos hablando de la construcción misma del narrador, de su posición estética, y también estamos hablando del papel importante que juega el espectador en esto. Es decir, hay una relación importante. Recuerden, yo siempre parto del criterio de explicar que la actividad artística no es más que la relación entre... Hay muchos autores que hablan de sujeto y objeto. A mí nunca me ha gustado decir esto, porque hablar de sujeto y objeto implica cierta pasividad. Y en el caso de la narración no es así. Yo diría que entonces, en este caso, la actividad artística, en el caso de la narración oral, es una relación dialéctica dinámica entre sujetos y sujetos, donde uno sencillamente va conduciendo la manera en que el otro va construyendo. Y entonces, ese es el valor que tiene para mí en este sentido. Y por eso digo que la estructura semiótica, el instrumental semiótico, junto con la programación neurolingüística y todas las demás técnicas del teatro, de la narración, es decir, de la narrativa, ya como literatura, etc., pues tiene un valor imprescindible para que este arte tenga cada día una mayor, digamos, calidad y pueda realmente ir impactando y buscando el lugar que en las artes le corresponde. Yo esto lo quería anotar muy rápidamente, porque después en el debate podríamos ampliar un poquito más sobre un tema tan novedoso como este. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!